Ven, te cuento de una vez Tu descanso es de la cama de mis pies Ven, te cuento un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos para secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y no quieres por abajo, yo te llevo bien callao ¿Quién? 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 Hola, ¿Quién? ¿Quién tú? i said they like seagulls hi what did we just do? i do like seagulls i'm not ashamed of you at least you do it if you want we are going to wash us if you want we are going to try to remove it if your mouth wants that and your body wants that we are fixing it if you want a tie and you want it i will take you out come here come here oh Me baila y me seduce cuando le apagan las luces Ya se luce, yo se lo hago otra vez Llevo tanto tiempo mirando reaccionar Dime que estás esperando, baby, no hay demora Pégate a mí, te ríjate a mí No dejes que pasen las horas El booty me ha arrebatado, tu sonrisa me ha atrapado Quiero tenerte siempre y no dejarte sola Esta historia no se acaba, ven vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras A mí me dio una vez, si es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas te daré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos No, no, no Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso, arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado Ven te toca, ven te toca, ven te toca Ven te toca.. Vente pa' acá No quisiste contestarme nada Ni siquiera hiciste una llamada Te borraste de tus listas en el chat Confieso que perdí la calma Tu silencio me dolió en el alma Ya no sé cómo ni cuándo si no estás Ya no sé cómo ni cuándo si no estás No voy a molestarte, nena Porque nada quiero para mí No has de saber, mi amor, que estoy así Enamorado Buscándote en todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Viviendo en filo de tu amor Enamorado Dispuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado Y pasando filo por tu amor Enamorado Escucha en Nueva York que te estoy cantando La historia de un amor que llevo acabando Arrasando, esto se fue llevando Como Colón conquistando Escucha el corazón que estamos bailando Tu cuerpo es un imán que me va jalando Como volando hacia tus caderas Como una tromba chupando Ya está llegando la noche En la tierra del olvido La tarde se está apagando Como un piso de encendido Que no se acabe la fiesta Si estás bailando conmigo En la ciudad que no duerme Déjame dormir contigo elve популяр Colón Lo que me falta Voy de diversión Conmigo Ya está llegando Como un olive Lo que me falta